A sangre fría todo esto Y el cuento se nos hace eterno Utilería en las escenas Butacas llenas de ingenuos Te encuentran la razón Que estaremos mejor La realidad nos dice que A sangre fría nos educan O mejor dicho nos perturban Tan incisivas las medusas Que hay en tu corazón Por eso se infartó ¿Y cómo puede ser que no lo ves? Hiciste todo arder La noche cae en crueldad Te sacas ropa y piel Salpijas el edén Con sangre fría de verdad Tan egoísta esa locura Que piensa que está en otra altura No subestimes nunca un pueblo Que tiene incluso a tus borregos ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar esta mutilación? Son todas víctimas Y no te ves Y no te ves Hiciste todo arder La noche cae en crueldad Te sacas ropa y piel Salpijas el edén Con sangre fría de verdad Que hay de los mundos Que todo lo ve Que fue de los muros Que hiciste caer A veces se nos mueve el suelo Con riendas Pero ustedes Han dicho a hermanos Desaparecer No me digas Que tus almas nos cuidan No nos mientan Que es que su plan Aparecer Aparece Enciendo la torcha Para hacer que en tu oscuridad Logres ver Te sacas ropa y piel Salpijas el edén Con sangre fría de verdad A sangre fría 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 Gracias.